Almond Dolls de Macu, tu tienda de chuches en Sant'Andreu de la Barca. Chucherías para todas las edades, sin olvidarnos de aquellos que necesitan un trato especial. Golosinas, sin azúcar y sin gluten. En Almond Dolls de Macu, pensamos en ti. Y si preparas una fiesta de cumpleaños, comunión, un bautizo o una boda, tenemos lo que necesitas. Estamos en la avenida Constitución número 49, local 1. Almond Dolls de Macu, tu tienda de chuches. L'associación benéfica de lucha contra el neuroblastoma y otros cánceres infantiles, Coco Esperanza y Vida, una asociación creada arrel del diagnóstic, fa cuatro años, d'un cáncer al niño que porta el nombre de la asociación, el Francis, más conocido como Coco. Por segundo año, la asociación pone en marcha el calendario solidario. En próximos días vamos a sacar adelante el calendario solidario. Esta es la segunda edición que hacemos y ahora son las fechas de los calendarios. Y qué mejor que un calendario solidario para ayudar a la investigación y a nuestra asociación. La venda del calendario serà un ingrés important per a l'associación, ja que el finançament de la impressió d'aquest ha anat a càrrec de donacions a diferents comerços de la ciutat. Pues recoger dinero para la investigación, que más adelante nosotros destinaremos a la investigación del cáncer infantil, que es el caballo de batalla nuestro y la única opción que tienen los niños enfermos de cáncer. Por desgracia, si no se siguen investigando mejores tratamientos, pues esta enfermedad nunca se podrá sacar adelante ni saber el porqué de qué se produce. Parte important del carrecau de l'associación va de forma anual a la fundación de l'Hospital de Sant Joan de Déu. El dinero va destinado, nosotros hasta ahora lo hemos estado destinando, al laboratorio de investigación de la Fundación Sant Joan de Dios, que es el único laboratorio de España que es dedicado exclusivamente al cáncer infantil, a tumores infantiles. En poc menys de 10 dies es posarà a la venda la segona edició del calendari solidari pel 2017. Calendari dut a terme pel fotògraf Manel Gómez i en el que han participat diverses entitats socioculturals de la ciutat. Tothom ha treballat de forma altruista per poder treure al carrer aquesta segona edició. Y en él habrá entidades socioculturales y deportivas del pueblo. L'associación du a terme diversas campañas durante l'any. Tenemos varios eventos ya programados, ahora estamos con el calendario, también con la lotería de la asociación y si Dios quiere el día 27 de noviembre, en el que haya segunda mano de aquí del pueblo, pues también estaremos presentes. El secretari de l'associación recorda que les majors aportacions per l'estudi contra el cáncer infantil provenen de les mateixes famílies afectades. La verdad es que las entidades públicas no se involucran, estamos un poco involucradas y somos las familias y las asociaciones que se dedican a recoger este tipo de donaciones y dinero las que prácticamente dan el presupuesto, por ejemplo, de San Juan de Dios, pues el 80% es nuestro. A ver, lo destinamos nosotros. Entonces, pues bueno, es que si no nadie se preocuparía de ellos. No son rentables los niños que están enfermos de cáncer. El calendario estará disponible en unos días en los puntos de venda habituals. Pues ya lo sabes, cuando te pregunten cómo te has enterado, tenlo claro. Di por San Andreu Televisión.